Aquí grabando, empezando un nuevo día, ahí viene el viejo, miren, el viejo cumpleañero No me grabes, bueno que se lea mi rostro por favor nada más ¿Qué pasó viejo? Bienvenido a un episodio más de Broder BGC, estoy tempraneando Así es Obviamente el pinche ceo es Bueno, nosotros sí, hay alguien que todavía no Hay alguien que todavía no llega, pero Oye, ayer fue tu cumpleaños, mi Lex Así es Mándales un saludo a todos Saludote, muchas gracias a todos los que me felicitaron Bienvenidos, a ver qué nos topamos hoy Sí, ahora vamos a darle un giro de interesante Porque nos vamos a algo que solamente se pone en estos días Pero ahorita no les vamos a expoliar, ahorita les vamos a platicar ¿Qué pedo? Saludos ¿Cómo ves, le hacemos una llamada a este cabrón o qué pedo? Ahí viene, velo, 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 velo Ahí viene el viejo ¿Qué opinas de la gente impuntual tierra? No, pues ya sabes, estos cabrones que nos hacen llegar temprano Y él no, culero Me nos citan a las 10 y llegan a las 11 ¿Qué pasó, culero? Es que se me hizo tarde No mames Un poquito, un poquito No pasa una hora, ¿verdad? No pasa una hora tarde Vamos a dar el rol Vamos a dar un rolecito y de aquí nos vamos a... Ahorita que no hay mucha gente que quiere aprovechar Dice que va a comprar medio tiempo Esto se llama la mañanera Como, y no la del viejo Para algunos sí es la mañanera, para otros es la tardecita No Ya viene como de 4 tianguis No, viejo ya compró y ahorita ya me enseñó, ya cumplí, güey. Güey, güey, se me embarcó como a las 8 de la mañana y ya anda afuera, güey. Ajá. Lejos, digo, lejos, tengo que levantarme más temprano. Aquí hace una semana casi muero. Ah, mira, de hecho ahorita no. Ahorita casi, no, pero después de que iba llegando, ¿no? Sí. Sí, ya, güey, ya se quería morir el viejo. Digo, le gusta jugar, güey, güey. Me gusta jugar con su suerte. Mira, ahorita está tranquilito. Pueden ver que no hay tanta gente como en otras ocasiones. Entonces vamos a dar un rol rápido. Yo traigo, mi objetivo es gastar mil baros. Ok. Mil baros en algo. Yo a lo mejor compro una congelada y un chichacón. Y el viejo pues ya compró, ahorita nos va a mostrar qué compró. Y vamos a ir en la misión de buscar un disfraz de Among Us. Among Us. Vamos a ver si lo logramos, así que atentos. Atentichos. Vámosla. ¿Vamos bien? Ya, güey. Ah, pues ellos hicieron de eso, güey, de calamardo. Sí, 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 güey. El calamardo. Ya que no pude pasar un ratito. Ahí estuve bien. Por favor. Mira, güey. Tienes todo eso, ¿verdad, cabrón? Faltan como dos nada más. ¿No quieres tazos, viejo? Mira. Tazos. Un montón de tazos. Un montón de tazos, pepsica. De los Tain y todo soy fan. Nada más que sí, pero sí ya los tiene. Ah, ya los tiene. O sea, ya nos lo echó en cara que ya los tiene. Pues eso era de morro. Los junté de morrito, ¿eh? Era adicto a las papas. Mickey Mania. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Cuál sería el mejor precio? Por si la dos. ¿Cuál sería el mejor precio? ¿Cuál sería el mejor precio? Hay Pokémon por ahí. ¿Cuál sería el mejor precio? ¿Cuánto lo tienes? El de Mickey Mouse. Vecino. El de Mickey Mouse. 150. ¿Qué? Sí, era que te iba a preguntar si la porfa estaba en la empresa. Sí, sí. Sí, sí. Metroid doble disco. Tienen Metroid doble disco. Tienen Zelda rojo. Sí. Que viejo me lo va a regalar. Dos varos. Dos varos. En dos. Ya se ha ido subiendo. Es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿no? Es para allá. Ya sabes que Pokémon también. Yo hice ahí Pokémon. Hay Black. No, Pokémon. Sol Silver. No, eso me falta Sol Silver. Chavo. Está bonito en Okami, mira. Cerrado de Okami. Mira ahí me fue Pocket. Parece que ese es Color, ¿eh? Sí. De hecho, los de la vez pasada también eran Color. No, era. Pero había un Color, ¿no? Sí. Pues no, es que mira, se me ganó este. Trenzamoray. De ahí se dan cuenta de los rumores que le ganaron un otrocito de juegos de... Ah, no, pero era de Genki, ¿eh? Sí, Miguel, pero me los ganó el Miguel. Muchachita. Pues no te pones listo, viejo. No, los vio el primero, güey. Así fue una cosa de segundos. Mi pedo, viejo. Mi pedo, viejo. Ahorita vamos a llegar aquí con toda la banda que el Lexus ya estafó y que ya los, este... Ya los chingó. A ver. A ver, a ver. ¿Qué es? Por acá. A ver. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Bueno, por acá. ¿Señor qué, güey? De Atari. Mira, un Master Chief para, este, Adro. Atriox. Un Atriox. Empieza a ver aquí, 360, ¿eh? Mira unas pelis, viejo. Drácula, cómprate esa. Ya la tengo. Ya todo tiene, ya todo tiene. ¿A dónde viajito? Vamos con los compas del Lex. Vean esa cabellera del Lex, toda frondosa. Ya está casi calvosa. Mira, hay que aprovechar que se acaba de ir el patrón, que todo está de remate. Ah, no mames, a ver. A ver, ¿qué nos vas a vender? ¿Qué tal, diablo? Que el aneojeo de la semana pasada en mil baros. Dicen. ¿Qué ves hasta el aneojeo? No lo veo. No, pues ese está guardadito. Está guardado en su casa del patrón. Eh, pues ni modo que lo traigan aquí. Ni modo que le dé el sol. A ver, ¿qué nos vas a presionar hoy con él? Bueno, ahí está. La ciudad ya es. El Prince. ¿De qué es el de los Prince? Yo sé que no me suena. Yo no lo conozco, güey. Pero... Las alas están... Sí, pero... ¿Ese de las máquinas, de qué trata, güey? A ver, pasanlo tú, güey. ¿Cuál es? El Prince. ¿Ese? Y es Natsume, ¿eh? Es Natsume. Es Natsume viejo. Pues está raro. A ver, vueltéalo. ¿Qué es novela? No, novela. Pero bueno, al menos está en inglés. Mr. Diller. ¿Qué otro? Mungerman Land. Coach. Este. Space Bustamove. A ver, dale una vueltecita. Eso sí no falla. ¿Este lo tienes en 100 baros, verdad? A 100 baros, nos dijeron. A 100 baros. Esos debajo son de así, de a 200. Está marcado ahí en la etiqueta. De aquí para abajo, 200, 100, así ya. A 100 baros. Y a 50, güey. ¿Vas a llevar mona china? Vale, 100 baros, ¿verdad? El patrón. ¿Cuánto vale mona china? Oye, con el patrón 800. ¿Ves, baros? Ay, ay. Es el patrón. No, 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 no. ¿Qué más ves, güey? El Bustamove, a ver cuánto ya, que nos digan cuánto. El Bustamove está en 200 baros. Sí, ese que la va a ser en 400. 4 baros, ya está. Órale, a ver, vamos haciendo ahí, a ver si nos lo llevamos. Que nos lo va a comprar Lex, güey. 400, está a buen precio, eh. No lo veo mal. A ver, viejo, aconsejanos. ¿Qué más ves por ahí? A ver. Hay un Johan Mack de Nes, miren, pero... Y atrás hay un Island, Island 3, eh. Es de ya lo traes, se la semana pasada y no se va, güey. Ya están evaluados. Ya han preguntado, ya han preguntado. ¿Cuál, el Island, o el...? Según la regla, según la regla de cualquier alcanza, güey. El paso de la semana se van igualando los... Se evalúan. Hasta que llegan al botadero, güey. Hasta que ya los vemos al lado de Mario Bros, patitos. No, ya Mario Bros, yo creo que... ¿Ya cuánto das por un Mario Bros? Ya están caros, ¿no? ¿Cuánto? Antes era de regalo. El doble ya. A ver, sí que... Mario, ¿cuánto lo tienes? El dejo sus precios, digo yo no más. No, ni sabe, ni sabe, güey. El dejo sus precios es su merca, yo no más. A ver, corrícale los precios. ¡Métele, métele, mano! Te ha hecho unos ceros ahí. Ponles un puntito. Y este mismo Mario, ¿cuánto está aquí el marinalista? ¡Ah, entonces es gratis! Esos son los que regalan. Como cuando vas a comer que te dan dulces en la puerta, güey. Y si son piesos, güey. No es choro, güey, aquí está mi... No está Mario. No está Mario. No está Mario. Bueno, según mis estándares, es regalo. ¿Qué más? Hay un cabal, mira, ahí. ¿Dónde está el tiempo en el micro? Ya no lo veo, ¿verdad? ¿Cuál? Ya fue. ¿Ya fue? Y... No lo tiene tachado, ¿verdad? No, le quiere picar los ojos al patrón. No, le quiere picar los ojos al patrón. Todo esto de aquí no tiene precio, así que también es gratis. Neo Geo, cero, dice. Mira, hubo un toque aquí, en este puesto. Un toque, ¿a qué hora se fue hace rato? Hace dos semanas se fue. Ay, no lo han tachado. No, no, no está tachado, güey, no está tachado. 700. Pura piña. Moraleja, no hagan lista, les vale madre. Si nadie se puede. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese ya lo tengo. Está bonito. Es de 2D peleas. Está chidito. ¿Estás a llevar mona a China o no? No. Ya sí me llevo a Busta Move. Vale, venga. Haz una mano, ¿sabes? Pásame el mona. Esto lo tienen suelto, mira, está en 200. Pásame, pásame. No, con cajita. A ver, vamos a revisarlo. ¿Qué está chido? Es de los de 100. A ver, ya se lo hagan. A ver, ya se lo hagan. Ya anda robando viejo, güey. Órale, 100 baros. Está bien cuidado, miren nomás. ¿Gusta Move siempre? Buen juego, güey. Manuel tiene las esquinas bonitas. Ahí está. Pues buena compra. Pueden ganar, ganar. Puro manga. Puro manga. Yo creo que ahorita aprovechando. ¿Nuevo? Está recién salido. ¿Qué te hace ver? Goblin Slayer 4, nuevo. Lo que está chido aquí también es que es un poquitito más baratito. La comisión, ¿no? ¿Cuántos? 110. Venga. 110, 110. ¿Cuánto sientes? Agárramelo, Seuss. A ver. Oye, muy bonito Goblin Slayer, la neta. Yo ya también lo tengo, pero aquí viejo le gusta. ¿Qué, ya vamos a hacer reseñas de manga, Seuss? Sí. Claro, sí. ¿Tres, cuatro? Este, este acaba de salir apenas, este como... Sí, este es la semana pasada. Qué viejo. Sacando el más chiquito. No, madre. Se mamó, güey. Sí. Se mamó, güey. Presumiendo, presumiendo sus, este... Sus compras. Sus compras, el cabrón, güey. Ahí tiene uno de Evangelion, creo. ¿Cuál tienen? Creo que sí. Es el 6. Es el 6. Sí, es el 6. Ya, ya las tienes todas. ¿De Panini ya tienes todas? Yo no, güey. No, me faltan los primeros. Me faltan los primeros tres. Cuatro, cuatro números me faltan. Muchas gracias. 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 Vamos para allá, mira. Ya por acá encontramos cosas. No, no me madrías. ¿Verdad que no me madrías? No, agárraselo a putazos este por andar de pedero. A ver. Captain Seahawk, ¿eh? Órale. Skyhawk. Dali-bye. Dali-bye. ¿Te dice que ese manual es diferente en el aspecto de que este se abre? Sí. Sí, hay ilustraciones o sí. Legacy of the Wizard. Rest of Mania. Que Seuss es fan de la lucha libre, ¿eh? Ah, oye, quiero un... Mira, Dr. Mario. ¿Cuánto costará el Dr. Mario 64? Mira, ahí hay uno, creo. Mira, ahorita le decimos que el combo cierre. A ver si sale buen precio. Vale, vale. Manual en español de Tetris Fire. Tetris Fire. Publicidad. El manual de Tetris Fire. Tetris Fire. Promoción de Tetris. Ah, mira. Y Mario en la máquina de tiempo también. High Machine. Ok. Y ya. Ya le dimos la vuelta. A ver, vamos a negociar. Vamos a la negociar. A ver, vamos a la negociar. Tú, tú, tú negociales, tú. Yo, yo negocio. Tú eres, tú eres aquí el Chiripas, según. Así te dicen en tu barrio. Chispas. El Chispas, le dicen. ¿A cuánto le dicen? Vemos la nuca de Zeus. A ver. Mira, nada más. Mira, una nuquita ahí, así. Si le agarro el cuello, lo chica, ¿eh? Acá, acá, ahí. Acá, mira. Yo ya me gasté mi dinero. Yo ya, ¿ya? Ah, entonces ya nada más Zeus es el que va a comprar ahorita. Sí. Que va a gastar de a diez baros, dice. Ahorita vi algo de Mario Bros. ¿De Mario Bros.? Ya, tío, tío, una linda, tío. Mario Bros. Aquí es, mira. Y si no, si te quedas y dices, bueno, nada más me hace falta la tapa, pero mi carcaza está arruinada. Mira nada más. Cómprame una. Sí. Una, cómprame una. Cómprame una, tío. A ver, ¿cuál dan las carcasitas? A ver, el kilo de Cyberpunk. Acá, la de Pokémon. Tres múlculos. Órale. Mira, para refacción no está nada mal, ¿eh? Básicamente es esto y ya. ¿Y tú sabes cambiar todo? Sí. Eso es difícil. No, no es como... Ah, mañoso. De hecho, tienes uno, ¿verdad? Que ya está, este, customizado. O ya se mueven rápido, ¿no? O ya se mueven rápido. Mira, ya ves, se mueven rápido. Mueven rápido. Pero sí, aquí es, este, el lugar indicado para lo que son las refacciones y todo eso. ¿El Cyberpunk de Play 4, en cuánto lo tienes? En 3.80. 3.80. Ay, ese lo van a vender por kilo. Yo creo que unos meses. Acá están, el de Xbox, ese en cuánto lo tienes? 3.50. 3.50. 3.50. Ahí están, ahí están para las refacciones. Ahí está Silent Hill, ahí. Puro título bueno, veo. Sí, pues ahí tienes todos los... Están ahí paraditos, sin albur. Puro chingón. Ahí son los chidos. Está el Pokémon, ahí. Y acá te vas bien tardecito, ¿eh? Hasta aquí las estás. A las 4 y media, 5 más tarde. Ah, no, no, no se va tan tarde, se va temprano. Este, 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 cabrón, güey. Hoy viene bien pedero el ex, güey. ¿Cuánto es Silent Hill en mi collection? ¿El de Play 3? ¿El de Play 3? ¿El de Play 3 en 800 sellado? ¿Ah, sellado? Ah, se me va a dar una vuelta. Una vuelta a la que sigue. Muy bien, muy bien. Es lo que se ofrezca. Venga, venga. Ahí estuvo. Ahí vamos, le damos una vuelta. Siguísele. Chida. ¿Qué está? Sí, chida. Cómprate una ropita ahí de soldadito. Michael Jordan de Space Jam. Oh, está perro, güey. Con Bob Bunny, güey. Oye, sí, ahí están los dos. ¿Qué está? ¿Estás? No, no, no se te cae en la sangre, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo haces estos canes? Jordan, ¿de cuánto lo tienes? ¿Y mientras, amiga? Mientos. Está chido, eh. El box también está bien perro, güey. A Manolo le gusta esto. Mira, y acá está este... El don, ¿cómo se llama? El don, ¿cómo se llama? Fíjate. ¿Cómo se llama? Sweet Hammer, güey. No somos malos, güey. No sabemos los nombres. No me acuerdo cómo se llama el don en español, güey. Ya le dimos una vueltita a viejón. ¿Cómo están los del Xbox? ¿De los traves o sí? Están más para acá. Ah, están. No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si trajeron el... Si les trajeron el lote de la tierra prometida. Para que viejo me compre cosas. ¿Y por su tierra ya se ganaron sus dineros? Ya me gasté. Hoy vengo tranquilo. Porque la vez pasada, este... Me aboracé, me aboracé. Entonces, esta semana venimos tranquilos. Mira, aquí controlitos. Mira, de los The Tigers. Casper. Ninja Fighter. Force of Fighter. Así, bella durmiente. Fútbol. Ese de fútbol está bien perro. Yo que no te compras el de princesas. Ahí está el de campanita. Hay que ver ese de princesas. ¿Qué tal está? ¿Cuál, güey? El de Natsume que vimos. Sí, el que vimos hace rato. Nestor Fox, mire. Dragon Ball. Dragon Ball Z. Fíjate que yo nunca físico, nunca he visto el adventure, ¿no? ¿El de Dragon Ball? Ajá. Solamente Zeus lo tiene. Y no me lo quiero vender. No. Fue el que jugamos, ¿no? Simón. Sí. Vale, vale. Acá. ¿Y con el chico no tienes que ir, no? No, sí. Ocho días después, vamos a ver qué encontramos. Mira, ahí sí tienen ahí. Tomb Raider. Ah, eso sí son a portada original. Es que tiene algunas impresas, pero el disco sí es original. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Tomb Raider. Tomb Raider. Pregunta acá en Anticompromiso. ¿Qué anda, qué anda? ¿Qué más cayó de Play 1 y ya nada? Ahí tenemos varios. Mira, aquí tengo estos. Legallos. Ah, Legallos. Las chicas de botas. Final Fantasy Tactics. ¿Qué pasó con ese Mega Man Legends? Sí, joder. Pues sí. Está bien bonito en mi casa. Ahí está. Si no sabes el de la madre que te armó. Ah, ¿neta? No mames. Con razón así como que ahorita le dije que se puso bien seria. ¿Tú peleas con cuchillos? ¿Sí? No. ¿Dóna muerte con cuchillos? No, no tanto. Dóna muerte con cuchillos. ¿Qué pasa? Eso significa... No, yo no me pongo loco por los juegos así. Son juegos, nada más. Eso es lo cierto. Ah, está chido. Jubilio. De Z. Nunca lo había visto, güey. Pozo Game. ¿Qué pasa con cuchillos? ¿Ni yo? Plastitino Fighter. ¿Ni yo? Estaba dando en cuatro y medio, hermano. Mira, dame cuatro. Está funcionando bien. Qué raro. Siento originario. Está curioso. ¿Está listo, carnal? Y te enseñó unas cositas. A este nada más le pusieron plastiquita, ¿no? Sí. Era lo que hacían antes para que no se... Maltratara la portada. Yo lo llegué a hacer. ¿Qué tiene este... Como mica. Si quieres, pago una placa para que lo veas. Una mica. Eh, mira. Hasta eso que también es interesante cuando... Vas a comprar algún juego para saber que es original. Se abre la plaquita y ahí vino, obviamente. A mí no me molesta que vengan a su... Me dicen muchas historias. Acá con el Leo siempre hay que abrir juego, ¿eh? Porque luego, este... Claro, me encanta meter goles ganas. Les mete una plaza de cola loca atrás para que ya no nos... Este, fíjate, que me da mucha curiosidad, ¿eh? Ah, pero yo siempre lo que te mando... ¿De qué es? ¿Es de Pozo? ¿Es Pozo? ¿Sí? ¿Canal? ¿Pozo? Yo creo que esto es como de Pozo. Sí, ese se... Está bonito este, ¿eh? Está chido. Y mira, y sobre el label está bonita todavía. Simón. Son de esos juegos infravalorados porque no hablan de ellos los influencers. O si, ya te echaron la pedrada. Yo no soy influencer. No, ¿qué es eso? ¿Ese, cuánto anda? ¿Cuánto? ¿Pero no te ganas? ¿Pero maritas? O sea, en la realidad está bien. La verdad es que por la portada, nada más por eso me gustó. Es que es como los morros de 15 años que dicen... Mi top 10 de los juegos de 10. Puro Airbound. Puro Airbound. Puro Airbound. ¿Y este con ganas cuánto? 10, 10, 10, hermano. Si checas, está caro. Mira, dame 3.80. Porque así está... De ahora, de mi colección no lo estoy sacando porque quiera realmente. Ok. Pues ya que se armen los 4.5 por los dos. Que se vayan. Patrón, que si 4.5. ¿No saben los dos? Mira, a ver. Este me dijo que... 200 pesos y... Jajajajaja. Sí, este está correcto. No hay bronca. Este me dice que 3.80. Ya, bájale el 30 que está mejor. Escúchalo. Ahí está, verás. Esos ganas de vender. Este canal es muy cliente. No hay problema. Así es. Viene cada semana. También buscas de Play 2. Simón. Tengo unos 15. A ver, a ver. Es un poco chido. No lo puedo traer porque... Tengo un poco de mi rock marambor que dice porque tengo que ir por mi rock. A ver, a ver, a ver. Eso me interesa. Ahí está su carterita del ex. Fue mi... Era mi... ¿Cuántos quedamos? 4.5. 4.5. Échalos ahí. Sí traía cambios. Bueno, te doy 50 ahorita. Simón. Ay, güey. Ay, ay. Vamos, ahí estamos. Sí, hermano, eh. Hecho, estamos. Pa' que pa'. Vientos, vientos. Muchas gracias. Este viejo gane. Está de bólido, eh. No, ya... Está de bólido. Los Twix? Con la gente de Bombón. Ya es nomás aquí. ¿Dónde vamos, hijos? A La Merced. Vamos a ir a... Según les va a ir a comprarse con traje. Yo voy más por dulce. ¿Alguna vez has visto una pirámide adentro de... Sí, claro que sí. ...el metro? Ahí para la banda que no se conozca. Acá está. Acá está. Con los cargadores. Ahí está, mira. Ahí está, papá. Llevo uno. Llevo uno. Acá uno lo damos. ¿Cómo ven? Chidito, otra vez has como que te estoy sacando una foto, como que no te das cuenta. Ahí estuvo. Él vino por chile, eh. Para hacer mole, para hacer mole. Por chile mulato, eh. ¿Quieres nacional o mulato? Yo le vendo todo el barco. Le vamos al mundo de los dulces. Venimos por dulces, de Zeus. Y aparte viejo, sigue duro y dale que su trajecito de Among Us para Halloween. Amigo, gustaba. Gracias, que te acuate. A ver, que te acuata. Sí, amigo. Esa está bien. Sí, amigo. Pues acá salimos a Avenida Sonora, según yo. No, porque nos van a ver bien perdidos. No, pues es que le metieron todos estos como fijos, güey. Conquista a esa persona amada. Hazte notar y atrae la atención de esa persona amada. Gracias. En este, para conquistar. Atraer a la persona amada. Creo que esta es la sección que se llama, siguiendo al que no sabe. No, no soy guía. Tú camínale. A ver, entonces vienos tú. Cambiamos de guía. Unos fósos, fósos. Para que te sientas bien de allá. Bueno, al menos allá podemos ir a una avenida. No, no, te digo que acá salimos a Avenida Sonora, vas a ver. Hazme caso. Ok. Tú hazme caso, viejo. Ahí están tus herramientas, mira, para que ya no vayas tan lejos. Ahí va. No quiero. Tú sigue, tú sigue. Ahí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sonic ... ... ... ni estábamos en rojo bienvenido al DF o adentro colgarla en el... mola, 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 que ya mira hay viejo viejo, viejo este... ya siente que se le van los trajes viejo intrépido pasó pinche viejo intrépido pues todo el mundo ya se enfadó de estar esperando que lo que alguien se va hasta los tapones a bailar ¿Ese? no, ese date, date, date ¿qué? ¿qué? ¿quieres comprar? sí, pero compraste a ver si encontramos el traje del viejito para adornar, cacho porque hay que ver sí, es que se va a ocupar pero lo que vi yo creo que ya se te pasó la temporada de la mongo o sea viejo sí, yo también espero que sí ahorita es... el juego de calamaro, sí A ver si ahorita topamos un trajecito de Among Us. Hay un gran variedad de peluchos también. Eh, siempre. Pelucha, ¿cómo lo tienes? 35 baros, mayoreo. Ahí están los Sonics. Pero Among Us creo que ya se te pasó, güey. Las gorras de Mario Bros. A ver aquí, búscale, güey. ¿Te doy unos arrimones ese, güey? Ay, viejo. La Casa de Papel, Merluna, Catrín. ¿Qué pregunta? Nomás di. Ahí está el viejito, viejito siendo buen papá, eh. No, no, no. Tú tomamos la corona, ¿no? No, no. 4, 6, 7. Se tiene 76. Oye, eso. Vamos a ver aquel de al lado. No, eso es... ¿Qué? El viejo es medio lento. Aquí no creo, no se ve aquí. Un cabrón. ¿Vamos para allá? Bueno, ese camino vi varios. Órale, órale. Que acá, que sigamos. ¿Vale? Que acá no adelante. De acá adelante. ¿Acá adelante? Sí, nos dijo un brother. Gracias. Es por aquí. ¿Recrito de la Mungos? ¿Qué no? Tal vez en este, mira, porque hay Minecraft, hay Halo, tal vez en este. Ah, ahí arriba. Ahí está, mira. Ese es el casquito de... Ah, ahí está perro, eh. Ahí te va. Y todos los colores. Pregunta, viejo. Mira, hay disfraz ahí de Nezuco, de Grimmons Leder, eh. Estaba teniendo en cuenta que el Cheo se equivocó. Sí, 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 sí. A la verga. Vámonos. Cuesta dos, doscientos, güey. Ah, el de Nezuco. Aguas, aguas. Ay, viejo. Pues vámonos de salidita, ¿no? No, por aquí, si quieres, por acá. Chécale, de este lado, mira. Pasa el remate, pasa el remate, pasa el remate, pasa el remate, chécale. Por acá, mira. Sí, gente, sí, gente, sí, la mitad, sí, caballeros, sí, la repalda, sí, pero. Pasa el remate, sí, pero. Es, 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 es. A ver si un día, con más calma, nos metemos hasta donde están las brujas. ¿Las qué? Las brujas. Ah, sí. Está bien perro, güey. Mira, aquí salte, aquí salte. Mira, acá están los peluches. Mucho peluchín. ¿Cuánto, mira? Hay que saber si se lo llevamos al ladro. ¿Qué? ¿Cuántos? Treinta baros. Tienes, este, creo que le gusta el morado, ¿no? El rojo. O sea, más salen esos colores. ¿A dónde vamos, viejito? Vamos a comer. No, no, espérate. No nos basta con un, con uno ni con dos. Vamos a pasar nomás a saludar rápido a un lugar. O sea, este video creo que le vamos a poner este, ya de muertos bonus, o no sé cómo le vamos a poner. Porque dimos toda la vuelta, güey. Pero, lo chingón es que, muchachos, el transporte público de la Ciudad de México, para todos lados nos saca, ¿no? Ahorita desde el mercado... Y es barato. Del mercado de Sonora hasta aquí, que estamos en el límite de la Colonia Roma, que de 10 minutos nos sacó, 15 minutos. Sí, más o menos. Y en costos, realmente, imagínate, fue un metro. Obviamente, cinco pesos. Cinco pesos. Va a siete pesos o doce pesos. Siete pesos, doce pesos. Y todo lo que nos movimos. Exacto. Entonces, ahorita vamos a pasar aquí rápido a un parquecito que se llama Pushkin, al Jardín Pushkin, donde venden también cosas. Sí, también. Nos vamos a pasar a saludar. Ya no tenemos dinero. Y le vamos a tragar unas hamburguesitas. Y de ahí ya cada quien fuga. Fuga, fuga. Fuga a su casita. Ahí está el ex. Venga. Ahora le voy a dar un friguerazo. Vamos a ver si están aquí. No pasa si no hará, chingos. No debe entrar. Ahí vengo de Stormtrooper. La liga está ya en el esquina. Ah, pues las hamburguesas son en la que siguen. ¿Es que ya nos atravesamos o aquí onda? Pues sí, aquí ya atravesamos. Vamos a ir aquí, nada más rápido. Ya no vamos a gastar, ya. Somos pobres. Lex nos hizo pobres. Pero, pues, nomás a saludar. Hay un contacto, un conecte del ex. Y es que no hay un elmen. No, es que no hay un... No, no hay un accedente. Así es. O sea, 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 o sea. Y no hay un accedente. Entonces, chile que siquiera es una capa lanche. No, sería nada más una carta cauca. La que traes allí, que es como Moradito Quebella. Te la puedo traer y te la cambio por esa para que se lo desee. Y para mover el territorio por la cara, es una de las vías evolutivas concretas del Bien Andalucía. Te la traes hoy en el que me interesa. ¡Papaya! ¡Va! ¡Ven a ver! Dime si le quedamos con las claves. Pero el próximo fin. Sí, mañana no vengo. ¡Oh! Gracias. Me parece perfecto. Sí, yo le comento. Ahí te mando un saludo para la onda allí. Simón, gracias. No, al contrario, cuídense, que estén bien. Saludos, amigos. ¿Dónde está? No, mira. Lo que le agradezco. Bien. Mira un cromo. De nuevo, ahora que salió. De nuevo, yo. Un brazo de saludo a la onda allí. 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 De esos, se los voy a poner de a 150 en cualquier arillo. Pero hay que limpiarlo, sí creo que el estable es único que hay que apretarle fuerte. Pero estéticamente no está en la onda allí. Pero estéticamente no está en la onda allí. Si se sube bien así en listada, hay que apretarle fuerte. ¿De suena a todo lo ve? En 800, amigos. Tienen perfectas condicionales. ¿Se da bien? ¿Se da bien? Te lo pongo igual. Pero esta es como la versión que salió para el mini... ¿Qué? ¿Pero el plazo? Te lo pongo igual en 800. ¿Qué te compraste viejito? ¿Qué compramos? Mira, lo principal el día de hoy. ¿Se compró su disfraz de Among Us el ex? Al rato va a salir a venir. ¿Se acuerdan? Aquí no se trata de comprar. ¡Ay que el original! ¡Ay que este es pirata! Según es para su chavo, pero le queda ahí más. Estaba del mismo vuelo. ¿Qué más te compraste? ¿Cuántas cosas? Nosotros no vivimos la garrita de los Thundercats. La garrita de los Thundercats. Pues éramos felices con eso. Básicamente esa es la idea. Ya agarró un saldita. ¡Ah! Mañanita. Está cuidadito. Más todo lo por aquí. Agarré un parcito de juegos de Game Boy. Ah mira, ahí son como billetes de 50. Y ya los perdió, güey. Ya los perdí. No, estaban en la bolsa grande, claro. Vamos a ver. Ah, mira. El cómic. Digo, el cómic. El manga. Se ve un manga ya. Me dio un manga de Demon Slayer. Digo, de Goblin Slayer. El 4. Me di un Shattered. Silent Hill Shattered Memories. Así significa. Que no le de el sol. Ah, que no es doloroso. Ya sé para quién es. Ya sé. Para mí. Es para el Seuss. Es cierto. Deben de saber que Lex le vende a nuestro amigo Fede Lobo cosas a espaldas nuestras. Esto está casi bueno. Quiere abarcar todo el DF. Sí, anda. Entonces el Fede le pidió un Silent Hill y se lo va a llevar ahí al Fede. Ah, mire. Ya está. Y luego se dio... Es que ese no sabemos qué chingados es. Pero se me hizo la portada chistosa. Yubilio. Y el otro. No, esta es una de memoria. Carqueta de memoria de Gamecube. Y el otro. Y un Kino Fighters, ¿no? Sí. No, que no se lo olvidó. Y... Es que... ¿Qué creen que sé? Algo. Aquí está. Ahí está. Kino Fighters 95. Mal tratadito, pero es un jueguito que está bonito. Está chidito. De esos que eran chivis. Le puedes dar un tratamiento. Sí, Seuss. ¿Qué te compraste? Pues nada, este... Nada más viene este... Seuss disparó las hamburguesas. Claro. Nada más. Y luego por acá... Ese es el castigo, güey. Es el castigo. El que no compre, dispara comida. El que no compre este... Y este es para otro. Uh, para ganas. Yo compré, mira, le compramos un taluchito del impostor allá en el mercado de Sonora. Con el visor verde. Esa edición especial porque es visor verde. Luego por acá, el ex negoció. Ah, mira. Bonito. Manualito. Está, mira, Doctor Mario. ¿Tú crees que el manual lo va a utilizar tierra para saber cómo jugar con Doctor Mario? Claro. Sí, verdad. Claramente. Doctor Mario 64. Ahí está, con manualito. Sí. Y hoy vinimos tranquilos. ¿Dónde está mi Bustamur? Aquí está. Ah, sí. Oh, ese también. Space Bustamur de Nintendo 10. Dragoncitos. Ahí estuvo. Soy un... Pero oye, un gustazo. Otro contenido más aquí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias a todos por estar viendo este contenido. Vamos a hacer más. Vamos a ir a dar las vueltas a todo el DF y... Y se puede... A ver a dónde lleguemos. Más allá. A dónde lleguemos, mi Lex. Ah, pues un placer. Y sobre todo por esta aventura de ir a buscar un trajecito. Creo que lo más bonito fue estar entre la gente. Estar buscando y diciendo algo que está fuera de poco y de moda. Y ya nadie tiene y... No, encontramos el trajecito del impostor. Bueno, muchachos. Un gustazo haber estado en este episodio. Cuídense. Y fun all out. Bye. Bye, bye. Hasta pronto, muchachos. Un saludo.